Oye, Andunga la Borincana, con mi carchanchanana, y pa' República Dominicana, con Lunitun y Noriega, ma' flow, ma' flow, ellos creí que ellos sabían de ti, Luni, fuimos a fuego pa' todas esas choris en los New Yorkers. Oye, ventele esa son batería y reggaeton, que los demás los pone carterón, el sabor yo, el más guapachoso, el que tiene a los guasones nerviosos. Huachico, quimocoya, que jugué en el loki, este caballo no corre con Yoki, baila lojena, esto es cosa buena, pero no me hable con la boca llena. Anormales, llegaron los generales, por más que trates aquí no te sale, yo lo que traigo es la saranana, el cabumbo si no empata gana, pa' que vacile mi carchanchanana, con los y tú, tú a los otros mamas, pa' todas las choris en los New Yorkers, pa' los maleantes en las prisiones.